Hola chicos, ¿cómo están? Hace muchísimo frío en la Ciudad de México otra vez. Mis manos se están congelando. Pero eso no nos va a impedir de hacer un video el día de hoy. Hace unos días publiqué en mis redes sociales una simple pregunta que decía, les tengo una preguntita, ¿cómo se sienten hoy? Y me sorprendió que muchos de ustedes contestaran y que la mayoría fueran, pues, estados de ánimo un poco tristes, un poco bajos de energía, inclusive hasta un poco depresivos y quería compartir el día de hoy unos con ustedes. Obvio voy a mantener el anonimato de estas personas, aunque está en mis redes sociales. Me siento cansadísima, de salud no muy bien y me siento un poco acojongada porque siento que he hecho muchas cosas mal a mi novio. Pues un poco solos, nadie con quien compartir mi tiempo, mis triunfos, mis problemas, mis aspiraciones. Confundida, decepcionada de la familia, estresada con miedo. Mal, te das cuenta de que muchas cosas fueron falsas y que solo las cosas suceden y no hay vuelta atrás. Me siento sin motivación, sin ganas de salir a correr, no hay nada que me haga recuperarme y motivarme. Me siento sin brillo, sin ese espíritu que me llena y me hace único, estoy muy cansado de fingir que estoy bien. Estos mensajes de verdad me rompen el corazón porque de verdad casi no hay mensajes positivos. Les juro que de 10 mensajes, solo uno era positivo y también incluía el estoy cansado, estoy sin motivación. Pero los entiendo perfecto porque yo he estado ahí y he trabajado muchísimo como para salir de esta situación. Yo entiendo perfecto cómo es sentirse sin motivación, sin ganas de hacer cosas, tener sueño todo el tiempo, sin ganas de comer o comiendo demasiado. Y estos solamente son indicadores que nuestro cuerpo nos está mandando de que algo no está bien. Hay algo en lo que debemos de mejorar todavía. No sé, siento que estos son todos señales del cuerpo que dicen que hay algo que está sucediendo y que tenemos que ponerle atención. Así que el día de hoy les quiero contar un poquito de mi experiencia acerca de cómo vencer estos sentimientos, donde nos sentimos abrumados, donde nos sentimos tristes, donde sentimos que nuestra vida no tiene sentido, donde no tenemos un propósito. La otra vez leía en un artículo que gastamos muchísima más energía en un pensamiento positivo que un negativo. Que pensar de manera negativa, que dejarnos llevar por los sentimientos negativos es mucho más fácil que levantarnos, hacer las cosas. Pero esos tips que les voy a pasar el día de hoy les van a ayudar muchísimo a vencer esto. Primer tip que les voy a dar es meditar. No necesariamente tienes que hacer yoga, pero meditar ayuda muchísimo. Está comprobado por estudios científicos que meditar baja el ritmo cardíaco y eso ayuda muchísimo a reparar el cuerpo. Hay estudios donde revelan que cuando estamos durmiendo nuestro ritmo cardíaco baja para sanar el cuerpo, para recuperarnos. Entonces cuando se medita, el ritmo cardíaco baja aún más. Entonces te estás recuperando muchísimo más que cuando duermes. No necesitan meditar por media hora, ni por una hora. Hay personas que sí lo hacen. Yo empecé meditando cinco minutos al día. En donde sea, lo pueden hacer caminando, lo pueden hacer en la cama, lo pueden hacer en la oficina, sentados. Yo lo que normalmente hago es como ir a un lugar donde pueda estar sola, porque es donde me concentro más. Ya que meditar puede ser muy difícil. Apagar las voces de tu cabeza puede ser muy difícil. Un truco que yo hago es cerrar los ojos y concentrarme en mi respiración. Empezar a respirar profundo y dejar ir el aire. Y concentrarme solamente en eso, sentir como el aire entre mis pulmones. Concentrarme en cómo sale. Yo sé que veo muy hippie ahorita, pero meditar me ha ayudado muchísimo a vencer mi depresión y mi ansiedad. Y es algo que me gusta hacer diario. Y ayuda muchísimo a que empiece mi día bien, a que termine mi día bien. El segundo tip es que sonrían, aunque no sientan que tengan las ganas de sonreír. Pero vayan a un espejo, vayan al baño y sonrían al espejo. Está comprobado también científicamente que nuestra actitud también depende mucho de lo que vemos. Cuando nosotros sonreímos y nos vemos sonreír en un espejo, nuestra mente lo capta como una señal de que estamos felices. Ayuda a reducir el estrés y ayuda también a que cambies la cara que tienes de... Ahora, este es uno de los cambios más difíciles que yo he hecho en mi vida, pero es algo que funciona. Yo no sé si ustedes crean en las energías. Yo sí creo en las energías. Y también creo en los vampiros que chupan tus energías. Y eso son personas que son negativas. Personas que están criticando constantemente. Personas que se están quejando constantemente. Toda esta energía negativa se te pega y ellos absorben tu energía positiva. Conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que nuestras amistades ya no son las personas que creamos que eran. Y eso de que las personas nunca cambian es completamente mentira. Las personas cambian si quieren. Y hay veces que tú estás interesado en crecer más personalmente, en crecer laboralmente, en crecer espiritualmente y tus amigos o tu familia sigue en el mismo nivel, están en un conformismo, están en una actitud negativa que no piensan cambiar porque se sienten bien ahí, porque son felices ahí. Pero tú no. Y por más que te duela, vas a tener que hacer un cambio. Porque si no, esas personas negativas te van a jalar hacia abajo. Lo primero que puedes hacer es hablar con ellos y decir, oye, yo sé que te sientes cómodo en esta actitud negativa, en esta actitud de crítica, pero yo no. Así que, no sé, a lo mejor podrías tener un cambio en tu actitud si quieres que conservemos nuestra amistad. porque siento que nos está afectando. En mi caso, yo tuve que cortar a varias amistades de mi vida. Fue muy triste, me dolió bastante, pero me hizo sentir mucho mejor a la larga. Vi que crecí como una persona positiva, vi que pude hacer más cosas y me rodeé de gente más positiva, y gente que piense como yo. Háblenlo primero con ellos y díganle que, pues, cómo se sienten. Y a lo mejor ellos también me van a querer hacer un cambio de actitud y si no, lo más importante es que ustedes estén bien con ustedes mismos primero. Haz ejercicio. No sé si se recuerdan la película de Legalmente Rubia en donde, ya que es abogada, tiene que defender a su amiga que es acusada de que mató a su esposo y ella dice, ella no mató a su esposo y le preguntan, ¿por qué? Y ella, pues, ella hace ejercicio. Las personas que hacen ejercicio liberan endorfinas y la gente que libera endorfinas es gente feliz. La gente feliz no mata a sus esposos. Pero esto es algo muy cierto. Cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos un esfuerzo físico, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Liberamos endorfinas, nos sentimos más positivos. Al terminar, nos sentimos también mejor con nuestro cuerpo y a la larga tiene resultados en donde vamos a ser más felices estando en nuestro cuerpo. Y justo acabo de encontrar una app que me recomendaron que se llama Pump Up y es una comunidad que me gusta bastante porque yo en la personal tengo muchísimos amigos que hacen ejercicio y que muestran sus resultados en Facebook y en Instagram. Lo cual está bien, pero hay veces que ya digo, ya no quiero estar viendo cómo están en calzones en el gym. Y lo que me gusta de esta aplicación de Pump Up es una comunidad muy al estilo de Instagram en donde ponen fotos de lo que comen que a mí me encanta porque me dan ideas de recetas. También ponen fotos de antes y después, lo que comieron en el día o cómo se van viendo. Y la gente que te sigue empieza a comentar acerca de eso. O sea, no es como si yo posteara cosas en Instagram acerca de miren cómo me veo después de ir al gym, siento que no me sentiría cómoda y estaría abierta a demasiadas críticas porque no es una comunidad de salud, es una comunidad que todo el mundo ve. Y en Pump Up me gusta mucho tomar inspiración de estas personas y que las personas también puedan ver mi progreso y me comenten. Y no sé si les pasa, pero cuando van al gimnasio a veces les da pena hablar con un instructor o sienten que el instructor no entiende como las metas que ustedes quieran para su cuerpo. Bueno, por lo menos yo así me siento. Entonces, tiene una sección que se llama Workouts que tiene como una pesita y tiene diferentes rutinas de ejercicio. Miren el nivel de dificultad y cuando le haces click a una, las repeticiones que debes hacer, el ejercicio que debes hacer y cuando terminas puedes compartir tu resultado con las personas ya sea con una foto o con lo que pesas en este momento porque mi meta desde que vi el video de Faith de Kanye West es tener cuerpo de Tiana Taylor. O sea, esa mujer tiene el cuerpo imposible, tiene el mejor cuerpo que he visto en mi vida y aparte creo que tiene mi edad o tiene... creo que tiene mi edad. Voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link de descarga pero si quieren descargarlo y seguirme y ver como hago el ridículo. Otro tip importante es que no se hagan la víctima y yo sé que esto puede llegar a ser difícil porque nuestros problemas pueden ser abrumadores a veces. Yo antes me quejaba muchísimo acerca de ay, es que por qué me están pasando estas cosas a mí, mi trabajo me cansa mucho, estoy gorda, mi cuarto está tirado, hasta que un día es como que me escuché a mí misma y dije Victoria, te estás quejando todo el tiempo y te estás quejando de cosas que tú escogiste al final del día, tú elegiste tu trabajo, tú elegiste la casa en donde vivir, no elegiste lo mejor que tu novio te pusiera el cuerno, no elegiste lo mejor, no sé, que tu trabajo fuera tan demandante pero al final de cuentas son decisiones que tú tomaste y es tu decisión saber si vas a permanecer ahí o no y si no te gusta, cámbialo, si no estás feliz con esa persona, pues saca de tu vida, si no estás feliz en ese trabajo, pues busca la manera en la que puedas ser feliz o cambia de trabajo, recuerden que siempre, 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 aunque sienten que los problemas en su vida son abrumadores y que de verdad ya no pueden con esto, sepan que siempre hay una salida, siempre hay luz al final del camino, esto suena algo muy milenial pero es algo que yo hago muchísimo, últimamente no lo he compartido tanto en mis redes sociales pero creo que voy a empezar otra vez y es el leer quotes positivos, siempre cuando me sentía desanimada o baja de energía leía quotes positivos, ya sea en Pinterest y por eso me encanta esa red social y los quotes que más me gustaban los guardaba e inclusive tengo una libreta en donde escribo los quotes que más me gustan o más me inspiran y también algo que hago mucho es en post-its pongo un quote que me gusta y lo pego en mi espejo donde hago mi maquillaje y así lo puedo leer todos los días o lo puedo leer varias veces en ese día y me recuerda como la forma de pensar que tengo que tener ese día, ayuda bastante. El siguiente tip es algo que yo hacía hace mucho tiempo y lo dejé de hacer, no sé por qué, no sé si recuerdan del libro de El Secreto y el documental que hubo donde decía que tenemos que escribir y todo por lo que nos sentíamos agradecidos el día de hoy y por todo lo que tenemos y por todo lo que hemos conseguido porque siempre estamos pensando en que necesitamos más, siempre estamos pensando en lo que no tenemos y dejamos pasar lo que sí tenemos que puede ser salud, que puede ser buenas amistades, una familia increíble, pero recientemente vi un video de una chica que se llama Mimi Icon que es una chica que hace videos en inglés pero que me gusta muchísimo por sus videos positivos y tiene una cosa que se llama The Five Minute Journal que es como el diario de los cinco minutos en donde te tomas dos minutos y medio en la mañana y dos minutos y medio en la noche para responder sencillas preguntas como nombra cinco cosas por las que estás agradecido el día de hoy, nombra una cosa que hizo que el día de hoy fuera increíble y más preguntas así, entonces es súper importante que escriban en la mañana o en la noche cinco cosas por las que están agradecidos el día de hoy, puede ser lo que sea y les prometo que van a hacer un switch en su mente en donde van a estar más agradecidos van a estar más conscientes de lo que sí tienen así que bueno chicos muchas gracias por ver el video del día de hoy espero que les sirva muchísimo y espero que la próxima vez que les pregunten mis redes sociales cómo se sienten las respuestas sean más positivas porque yo sé que tienen cosas increíbles en sus vidas y sé que ustedes son personas que tienen mucho que dar por algo están viendo este video y por algo tengan ganas de hacer mejor las cosas les mando un beso enorme y los veo en mi próximo video mua bye